El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. El día lunes, señores, tuvimos la visita del prestigioso economista Luis Membreño. Conversamos sobre los temas de coyuntura de actualidad desde la perspectiva económica de nuestro país. ¿Qué es lo que podemos esperar con relación al grave detrimento económico que está sufriendo nuestro país por la falta de políticas de algunas personas que el gobierno no tiene un plan hasta este momento para afrontar la crisis y posterior a la crisis? Y es que la empresa privada está varada en este país y adicionalmente tiene la carga impositiva de los salarios del pasivo laboral de pagar impuestos al gobierno, quien no ha dado una salida concreta para que los empresarios, que son los únicos que producen en este país riqueza y empleos impuestos para el gobierno, no tienen las condiciones para salir adelante. Adicionalmente, Max Mojica nos estuvo acompañando vía Skype para poner el complemento desde la perspectiva legal, desde el código laboral, desde la perspectiva jurídica de lo que se puede hacer. A continuación, se lo presentamos. En la entrevista con Sergio Méndez nos acompañó el abogado Max Mojica y el economista Luis Membreño. Max Mojica abordó temas de coyuntura nacional y cómo el gobierno está actuando ante esta crisis. Que la Asamblea Legislativa ha sido muy, digamos, ha brindado todo el apoyo y todos los instrumentos legales que el presidente Nayib Bukele y su equipo de gobierno ha venido recorriendo o requiriendo durante el tiempo. Es importante que sepamos de que esto no ha generado como una especie de bloqueo de parte de la oposición o de los más órganos del Estado. Desde que empezó la emergencia, se le han autorizado o se han producido 181 decretos para que ustedes tengan una idea de todas las normas que se ha generado alrededor de todo este tema de la pandemia. Unos decretos contradicen al otro, los modifican. Y eso ha generado un problema para los juristas y ha generado también un problema, digamos, de lo que se conoce como seguridad jurídica. Porque tenemos que navegar en todo ese montón, ese laberinto de decretos legislativos y decretos ejecutivos. Uno de los temas, por ejemplo, que ha tocado Sergio, y no sé si valdrá la pena ponerlo en pantalla, Sergio, es el decreto que se autorizó ayer domingo y que se establece que estará vigente por cuatro días. Creo que aquí tenemos un poco de diferencia, Sergio, hasta cuándo va a estar vigente. Porque el mismo decreto que lo estoy viendo aquí en mi pantalla dice que sus efectos fenecerán el 16 del presente mes y año, es decir, el 16 de abril. Eso implica que los diputados, según lo puedo entender de la simple lectura del decreto, le están dando oxígeno al presidente para tener cuatro días más, para que dentro de esos cuatro días más se pueda estudiar adecuadamente el nuevo cuerpo legal que se va a emitir. Y la ciudadanía debe de entender, cuando se emitieron esa batería de decretos ejecutivos y legislativos, pues estábamos al inicio de la cuarentena, el presidente nos agarró con una cadena nacional un poco sorpresiva, dijo que iban a cerrar las fronteras, etcétera, etcétera. No se podía hacer mayor cosa más que por lo que el presidente solicitaba. Pero ahorita ya tenemos 15 días, un poco más de tiempo con esta situación de emergencia y pues el ejecutivo debe de presentar claramente cuáles van a ser las reglas, de cómo nos van a mantener en la cuarentena, cuánto tiempo, qué pasa con la gente que va a salir o que se ve en la necesidad de salir. Ya hemos visto que han golpeado a un panadero, quiénes pueden salir, qué va a pasar si te agarran en la calle, cómo te va a tratar la PNC, a dónde te puede llevar, cuáles van a ser los procedimientos del Ministerio de Salud para determinar si estás o no estás contaminado, qué va a pasar con los hermanos del extranjero. Estamos viendo al alcalde de Aguizón hace unos minutos en tu pantalla, donde él está siendo el vocero, digamos, ahorita, de la gente que ha quedado fuera, como yo te comentaba, en el programa pasado, mi propio hijo está ahorita varado en el extranjero y no hay forma de traértelo. Y todos nosotros como ciudadanos, pues él es naturalmente salvadoreño, tiene derecho a estar acá. Nosotros como ciudadanos estamos preocupados por toda esa gama de situaciones, que es para lo cual los diputados de la República pues le están diciendo al presidente, preséntenos un análisis y este es nuestro propio análisis, la oferta legislativa que ellos han hecho. Me quiero referir un poco a los tuits que hemos visto, donde se les habla un pacto debajo de la mesa, con malas intenciones. Si tú has leído, y pues invito a los ciudadanos que lo hagan, la propuesta de los demás partidos políticos es sumamente sensata. Entonces, es importante que lo analicemos. Hoy, en esta semana, pues lo vamos a ver si es efectivamente así. Yo creo que es más que suficiente el estado de emergencia, pero el Ejecutivo ha venido presionando siempre porque se amplíe el estado de excepción. Por el otro lado, está la parte económica, que hasta este día lo único que hemos visto es que el presidente de la República y su equipo le han llevado a la Asamblea Legislativa la solicitud de dinero, o sea, de solicitar 2 mil millones de dólares, lo cual le autorizó la Asamblea Legislativa que fuera a negociarlo para que cuando lo consiga, regrese con un presupuesto y pueda entonces plantearle cómo lo quiere gastar a la Asamblea Legislativa. Por el otro lado, no estamos viendo en ningún momento una iniciativa de parte del presidente y de su equipo para poder resolver el problema económico. O sea, el problema económico es gravísimo en el país. Ya llevamos un mes de cierre de toda la actividad en las diferentes áreas económicas. Se ha venido discutiendo la posibilidad de ir abriendo algún tipo de actividades con el distanciamiento social, con todo lo que ya sabemos ahora, las mascarillas, etc. Pero que tiene que comenzar a abrirse la economía de alguna manera también, porque si no, esto va a asfixiar a todo el mundo. Las pequeñas, las micro, las medianas y las grandes empresas están teniendo una situación muy complicada en este momento. Hay planilla dentro de dos días. El 15 habrá que pagar planilla. El Seguro Social no ha respondido a este día tampoco con la obligación de pagar a todas las personas que han cotizado durante todos estos años para emergencias como la que estamos viendo hoy en día, que tienen que pagarles también esta quincena. Y tampoco estamos viendo una serie de medidas de apoyo a las empresas. Las empresas, al estar cerradas, no generan ingresos, necesitan financiamiento, necesitan el poder sobrevivir esta etapa. No sabemos cuánto va a durar. Estamos viendo que el presidente solicitó 30 días más. Venimos de 15 en 15. Ahora son 30 días más lo que está solicitando. La Asamblea Legislativa ha dado un compás de espera de estos cuatro días para poder sacar un nuevo decreto que está planteado en el sentido de 15 días, que es lo más lógico de ir viendo cómo evoluciona esta situación. Y por el otro lado, tampoco estamos viendo medidas de apoyo financiero y económico hacia las empresas y hacia los trabajadores, porque al final no es un apoyo a las empresas propiamente, sino que es un apoyo a los trabajadores, porque las empresas, al estar cerradas y tener su principal obligación, la de pagarle a los trabajadores, pues ahí viene una serie de opciones. Entonces, yo creo que lo que la Asamblea Legislativa debe de analizar en estos días no solo es la creación de este nuevo decreto de emergencia, que parece que hay consenso que tiene que ampliarse la cuarentena y sus efectos con limitaciones, lo cual me parece muy bien, tal y como lo han planteado los demás partidos políticos, pero tiene que venir acompañado también de una serie de medidas en la parte fiscal, por ejemplo, o sea, qué va a pasar con el pago de renta dentro de un poquito más de 15 días, el 30 de abril, se va a postergar esto para junio, se va a postergar para julio, como hemos visto en algunas alternativas que se han planteado, Max no puede ampliar más también sobre eso, ahora también qué va a pasar con toda la parte de la declaración de impuestos mensual, que se tiene que hacer la próxima semana también, si se va a pagar el pago cuenta, el IVA, se va a postergar esto también, cómo se han postergado todos los demás pagos, qué va a pasar con el pago del Seguro Social, con las AFPs, o sea, hay muchas cosas que a este día no se ha discutido en la Asamblea Legislativa y que le corresponde a los legisladores el definir esto en conjunto con el Ejecutivo, obviamente, pero para poder dar espacio, dar aire y dar recursos para que las diferentes empresas puedan sobrevivir y que de esa manera también los empleos no se pierdan, los empleos son escasos en el país y si se llega a perder una cantidad significativa de empleos, pues eso va a implicar algo mucho más grave para las personas, para los ciudadanos después que se abra la economía, entonces todo ese tipo de incógnitas, digamos, están ahí planteadas y hay que poderlos enfrentar y poder lograr algún acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo y el sector privado también esta semana para de esa manera entonces poder llegar a acuerdos y poder comenzar a mandar mensajes a la ciudadanía de que no están solos, o sea, que todos los trabajadores, que las empresas van a estar apoyadas por el gobierno y que no va a dejarse a que cunda un pánico realmente económico en el país, porque eso puede ser mucho más grave que lo que hemos visto con el COVID-19 hasta este día. El día martes conversamos con el diputado no partidario Leonardo Bonilla, con él estuvimos conversando sobre la reunión que tuvieron en la Asamblea Legislativa en la plenaria, el domingo, donde se le aprobó al Ejecutivo cuatro días para poder extender la cuarentena en nuestro país de cara a lo que se vería el día jueves de esta semana. El análisis que realizamos a continuación se lo presentamos. En El Punto con Sergio Méndez nos acompañó el diputado independiente Leonardo Bonilla. El diputado abordó el tema de coyuntura nacional, el cual es el decreto de estado de emergencia. Bueno, primero decirte por qué fueron cuatro días. Hay un gran rumor, hay una gran desinformación. Lamentablemente las redes sociales pueden ser o un buen punto de referencia si te informas en el lugar correcto o un mal punto de referencia si te informas en el lugar incorrecto. Y si basas tu opinión en la información errada, vas a tener, por supuesto, que un panorama distorsionado de la realidad. Y lamentablemente, pues, actores del gobierno muchas veces manipulan la información. Yo vi una nota que decía, los diputados aprueban solo por cuatro días, solo para cuatro días el decreto de emergencia y qué va a pasar después de esos cuatro días y va a ser culpa de ellos todo lo que pase. Pero no dicen por qué se aprobó cuatro días. Primero decirle al pueblo salvadoreño que la propuesta de decreto de emergencia, la nueva propuesta de decreto de emergencia que presentó el gobierno a la Asamblea Legislativa llegó el viernes en la noche, viernes santo, llegó en la noche a la Asamblea Legislativa y querían que se aprobara el sábado. Yo tengo una propuesta, tengo que leerla y qué tal si esa propuesta dice que también se le dará pena de muerte por poner un ejemplo radical. Y estamos hablando del decreto de emergencia, no del régimen, pero por poner un ejemplo radical. Y qué tal si dijera que se le pondrá pena de muerte a una persona por incumplir la cuarentena. Eso podría ir tal vez en el régimen de garantías constitucionales. Hay que revisar la propuesta que trae el gobierno y quería que se aprobara de un día para otro. Llegó viernes en la noche. Definitivamente hay que tomar las medidas y yo las he acompañado y sigo pensando que es necesario darle las herramientas al gobierno. He votado por el decreto de emergencia y yo soy uno de los que está proponiendo que se vote por el régimen de excepción. Y lo dije el domingo en la reunión de comisión política. Démosle el régimen de excepción. Probablemente no es necesario. Yo muy bien he leído el decreto anterior de emergencia y tiene las herramientas necesarias para no necesitar un régimen de excepción. Pero si el presidente lo está pidiendo, no quiero que después me eche la culpa, como siempre lo hace, o nos eche la culpa de que por los diputados no ha podido hacer frente a la crisis. Si necesita el régimen de excepción, pues démosle el régimen de excepción, aunque lamento los abusos que hemos conocido. El peor de ellos es un joven que fue baleado por un policía, aparentemente por no haberle dado 50 dólares de mordida. Algunas aseveraciones del presidente, si no son legales, pueden interponerse los recursos. Y ya hay recursos de amparo incluso por tema de gente que ha ido a la policía. ¿Pero de qué le sirve a la persona que le rompieron los papeles, que les botaron la cerveza, que le pusieron la bicicleta, que le matieron dos balazos, un recurso a estas alturas del caso? ¿Y tú crees que si no aprobamos el régimen estas cosas van a dejar de pasar? Si el presidente ha puesto tweets de que el lunes le iban a hacer ciertas acciones, aunque no estaba aprobado el decreto de emergencia ni el régimen de excepción, entonces ¿qué más da? Ahora, pero la pregunta es ¿por qué yo votaría? Primero, ¿por qué es legal? O sea, no necesitaría el presidente un régimen de excepción porque el decreto de emergencia es bastante amplio, pero él lo está pidiendo y pidiendo y pidiendo. Bueno, si tal vez lo necesita, ¿y yo por qué me voy a oponer? Mientras no sea ilegal, mientras yo no esté violentando la constitución y para bien o para mal, en este momento la constitución establece que en esta situación se le puede conceder un régimen de emergencia. Y repito, y tú lo has dicho, lo han dicho muchas personas, pero es que no lo necesita porque el decreto es amplio. Sí, pero ¿qué sucede? Volvamos al tema de los 300 dólares. Yo les decía primero a los colegas diputados en la comisión política, aprobemos el régimen de excepción por varias razones. Una, lamentablemente tenemos que entender que como sociedad salvadoreña no entendemos por las buenas, no entendemos con palabras. Y a veces necesitamos que se nos limiten ciertos derechos en estas circunstancias para que así tal vez nos quedamos en casa. No debería ser así. Pero bien, ese es un primer punto. Y por otra parte, además, cuando se hizo este desborde de gente yendo a cobrar los 300 dólares, pienso que el presidente no lo advirtió. No creo que la lógica de él sea decirles, les voy a tirar dinero, vayan, salgan y contamínense. Yo no pienso de mala fe. Simplemente no advirtió que esta situación se iba a dar. Pero probablemente ahí hubieron muchos contagios y ahora estamos viendo casos que probablemente vengan de ese día. ¿Qué es lo que sucede? Les digo yo a los colegas, aprobemos el régimen de excepción. Eso sí, hay que poner los candados suficientes para que no sigan sucediendo estos atropellos. Y si suceden ya es responsabilidad del gobierno, no es nuestra. Pero si no aprobamos el régimen de excepción, los contagios que pudieron haberse dado allá, aquel día que la gente se desbordó a las calles por los 300 dólares, van a empezar a surgir la otra semana. Y entonces, si no hay un régimen de excepción aprobado por la Asamblea, el presidente, ¿qué es lo que va a decir? Como los diputados no nos dieron el régimen de excepción, aquí están las consecuencias. Así de fácil. Así es como ha sido hasta ahora el comportamiento del gobierno, acusar a toda la Asamblea Legislativa. Y yo no defiendo diputados y eso siempre lo digo. Yo defiendo mi postura particular. Entonces, yo no quiero tener la responsabilidad de que el presidente diga que porque no voté para darle un régimen de excepción, la gente está contaminada y que eso es mi culpa. Y no solamente por presiones del presidente, porque es constitucional en este momento darle el régimen de excepción. Claro, no es constitucional los atropellos que se están dando y por eso digo, algunas acciones son sujetas a recursos por parte de la población. Y hemos visto amparos por gente que fue a parar la cuarentena sin siquiera ser sospechoso por casos de coronavirus. Ok, acá los tenemos, perdón Leonardo, el autobús que trasladó de la jurisdicción de mexicanos a todos el personal médico con la persona que está precisamente albergada por haber dado positivo en el coronavirus y otras personas más en este hotel de la jurisdicción de antiguo Cuscatlán. Santa Tecla, sí, Santa Elena, por cerca de la embajada americana. Ahora, esto es complicadísimo lo que nosotros estamos viviendo porque ya hay casos en el Blum, en el Hospital Rosales. El Saldaña renunciaron personal médico hace dos semanas porque no tenían las condiciones mínimas. Hoy tenés 20 miembros menos que prestan servicios médicos. Al parecer van 20 más en las próximas horas. En el Hospital La Matepec vimos un video la semana pasada donde personal médico solicitaba todas las condiciones para poder resolver este tema. Sabemos que hay miembros de la Fuerza Armada que están siendo objeto hoy por hoy de tratamiento médico porque han sido parte lamentablemente de todo esto. Es un tema que se produce precisamente como hecho generador de la entrega del dinero del Senado. Leonardo, ¿qué se tiene planeado? Porque esa es la gran pregunta y la gran pregunta que de hecho me están realizando ahorita en mensaje y me dicen Sergio, no tenemos un plan económico del gobierno hace 10 meses. No tenemos obras más que el Puente de la María Chichilco realizado cuando dijo 10 obras por día. No tenemos el salario mínimo de 500 dólares que él dijo en el mes de enero. No tenemos un plan de la delincuencia. No tenemos un plan de reactivación de la economía. Cuando en la última encuesta salió mal, el señor presidente dijo que iban a empezar a elaborarlo y que en seis meses iba a estar, lo dijo. Ahora, no tenemos un plan cómo se va a tratar el tema del coronavirus. Este tema, él rompió la cuarentena, se le salió de las manos y ahora ha condenado a todo el país. El Salvador, lo dice el amigo televidente, tu opinión. Tengo que trasladarte los conceptos. Bueno, plan económico por parte del gobierno no conozco. No quiero decir que no hay, probablemente lo estén terminando, probablemente los asesores le estén dando un buen diseño. Yo quiero pensar bien, pero no lo conozco, no existe, no lo han publicado. ¿Conoce el plan de seguridad? Tampoco, al menos no de forma específica, más allá de control territorial. ¿Conoce el plan de la emergencia del coronavirus? No, tampoco. Pero bien, hay que asumir una responsabilidad como órgano de gobierno más allá que dejarle todo al gobierno. No hay un plan económico que yo conozca por el momento, pero también hay iniciativas dentro de la Asamblea Legislativa que podemos conocer. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno central y la Asamblea Legislativa? La ventaja del gobierno central y del presidente de la República es que él manda. Y si él tiene un plan de acción para el rescate económico y es un buen plan y lo va a ejecutar, pues él solo le dice a los ministros, aquí está y esto se hace. En el caso de la Asamblea, lamentablemente, tiene que haber voluntad política de diferentes fracciones. Y por más que yo tenga la mejor voluntad, o podrá ser la peor, cada fracción pues da cuenta de sus acciones, pues mientras no haya voluntad, eso no opera. Y dentro de la Comisión de Economía, la Comisión de Hacienda, hay diferentes propuestas para el rescate de la economía. Entre ellas, créditos blandos para algunas empresas, pequeñas, medianas, la micro, pequeña y mediana empresa. Por ahora no ha habido una aprobación, falta voluntad incluso. Yo he recibido mensajes en mis redes sociales de empresas que no pueden pagar salarios como la que tú estabas mencionando y que necesitan de un crédito por lo menos para pagar la última quincena de marzo. Entonces, sí hay algunas propuestas sobre la mesa en la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, a diferencia del Ejecutivo, como lo digo, depende de la discusión en la Comisión y de la voluntad. Pero pregunto a otro amigo televidente, escuchando al diputado, ¿de qué nos sirve a estas alturas del caso cuando ya tenemos los casos de coronavirus que hayan iniciativas, que hayan propuestas, cuando esto el gobierno lo sabía desde octubre del año pasado? ¿Por qué no tiene un plan? Me parece que es interesante y yo te la pregunto porque me lo están trasladando. Sí, yo no quisiera ponerme a tirarle más tierra al Ejecutivo de la que ya todo el mundo le tira. O sea, al final, pues los errores cada quien nos asume. Yo puedo hablarte de los errores de la Asamblea Legislativa. Listo. Tengo esta imagen que la acaban de mandar. Por favor, envíennos cualquier tipo de consulta, sea cual sea. Y es que vea qué interesante, porque fecha 13 de abril del 2020, póngamelo por favor, el ministro del ramo que acababa de asumir y que muchos se preguntan por qué quitaron a la ministra anterior, porque no dieron explicaciones. El ministro dijo, salud niega que aglomeración para dar subsidio de 300 dólares sea riesgo para la población. Aseguró que es la exposición diaria y la falta de medidas de distanciamiento son las que generarán un brote del coronavirus. Búsqueme por favor, producción, el video de ese trágico día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que se dieron esas aglomeraciones y ya compartimos el audio donde médicos están señalando, donde, póngame por favor de ese noticiero, el audio, ya me lo tiene. Ok, versus esto, ya escuchamos donde dijeron que las personas que han llegado al Sacamil fueron a traer los 300 dólares. Póngame el audio, por favor. ...médicos, internistas y otro personal que estuvo en contacto con un caso positivo de COVID-19 que se registró el viernes anterior. La información que se maneja de momento es que esta persona, quien argumentó haber estado en la aglomeración de los senales hace 15 días, resultó contagiada con el virus. Uno de los médicos que trató el caso, pues, pese a que la señora... ...en los primeros síntomas decidió no respectivos, por lo que tuvo acceso a diferentes personas, las cuales hoy han sido puestas en cuarentena. Lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en Al Punto con Sergio Méndez. Y luego de ese resumen, el día miércoles, déjeme y le cuento que nos estuvo acompañando el diputado del partido Arena, Ricardo Velázquez Parker, con quien estuvimos haciendo un análisis de lo que la fracción del partido tricolor piensa con relación a la ampliación de estos términos de los cuales se han le dado al Ejecutivo, y las violaciones a los derechos humanos de las cuales se han estado perpetrando por miembros de la Policía Nacional Civil en Tecastrens y, por supuesto, apoyados por el Ejecutivo. Hablamos también acerca de la propuesta de violar la morada de los salvadoreños, que es lo que pretende el Ejecutivo. Adicionalmente, hablamos sobre lo que no se está haciendo con los recursos del Estado, porque plata ha tenido el gobierno para implementar en términos de salud. Los galenos están renunciando, simple y sencillamente se están enfermando porque no tienen las condiciones para poder hacer frente a esta pandemia. A continuación, esto fue lo que nos dijo. En Al Punto con Sergio Méndez nos acompañó el diputado Ricardo Parker, donde abordó temas de coyuntura nacional. El diputado del partido Arena habló acerca de lo sucedido con el joven, que fue lesionado por dos impactos de bala en San Julián, Sonsonate. A mi casa no se va a meter ningún pelotón de soldados y de policías a infectar mi casa, que he estado respetando la cuarentena y mi familia no ha estado saliendo, ni a la tuya, ni a la de nadie. El artículo 20 de la Constitución dice que la morada es inviolable y la vamos a defender a capa y espada a nuestras familias. Ahí sí que la autoridad va a topar con una población salvadoreña que se sabe defender en su hogar. Y yo no quisiera que estos abusos pretendan llevarlos a contaminar a la gente y respetando la Constitución. Pocas cosas son tan sagradas para un salvadoreño como la intimidad de su hogar. Si no tienen una orden judicial, por mucho que lo decrete Nayib Bukele, sus ministros y sus comités de aplausos, estarían violando la Constitución y estarían habilitando que cualquier salvadoreño ejerza su legítima defensa. ¿Me vas a justificar que por no tener una tarjeta de circulación le vas a pegar dos balazos a un ciudadano? Un ciudadano honrado, de todos conocidos en San Julián, laborioso, un muchacho amable, este muchacho Alfredo Canesa. No hay justificación para pegarle dos tiros. ¿Cómo tenés un accidente con un arma larga? Y peor aún, siendo policía. ¿Acaso no tienen entrenamiento en el manejo de arma larga? ¿Qué? ¿La andan en full automático? Para un retén de ciudadanos que no representan un peligro para la autoridad ni para el entorno. Dice que nadie estaba preparado. Bueno, existen mejores prácticas que se van asimilando y aquí en la región ya vemos a Honduras y a Guatemala preparándose para la seguridad alimentaria. Esa es la siguiente etapa que nosotros tenemos que empezar a prever. Y así como vamos, a pura represión, a pura macana, a puro balazo, a pura botar puerta y entrar a la casa y hacer persecución, qué sé yo, veo muy difícil que en su arrogancia empiece a enmendar donde se equivoca. Lo que no se mide no se mejora. Este jueves nosotros tenemos oportunidad de ir mejorando esa necesidad de una cuarentena, pero una cuarentena regulada donde ningún presidente, ministro, director, soldado, policía tenga licencia para atropellar a ningún salvadoreño en sus libertades, en su dignidad. Yo creo que ponerle a los médicos bolsas de basura al esfuerzo, a la profesión, a la vocación que están en primera línea es un mensaje terrible que no tiene justificación y que no me la van a excusar con que hay escasez de insumos médicos. Esa no es una excusa válida. Ricardo, bueno, pero ya vamos a compartir un video. Aquí tenemos al personal médico. Sin embargo, vemos que el personal de cuatro hospitales se infecta con un virus, que es el COVID-19. El Salvador.com son profesionales de dos sanatorios públicos, uno del Seguro Social y otro privado. Además, otro grupo de un quinto hospital está hoy por hoy en cuarentena y es que dice la noticia que falta de equipos de bioseguridad, discriminación y la poca difusión o conocimiento de los protocolos médicos para la atención de pacientes con coronavirus son los problemas que está enfrentando el personal de salud que atiende en primera línea la pandemia. Los protocolos del COVID-19 se han activado en tres hospitales públicos en un lapso menor a las dos semanas a causa de que el personal que se ha infectado con el nuevo virus o estuvo expuesto a adquirir la enfermedad el día de ayer por la mañana salió a la luz pública que una enfermera intensivista y un médico especialista del Hospital Nacional de la Mujer dieron positivo. ¿Tu opinión con relación a esto? Estamos nada más leyendo la noticia que le hemos compartido con Antelación. ¿Tu opinión? No es absolutamente reprochable que estén maltratando de esa forma a la heroica labor que hace un enfermero, un médico. Su vocación es notable. Su familia se despiden de ellos con miedo, a congojados, papi, mami, que no te vaya a pasar nada, Dios te bendiga. ¿Y con miedo a qué? A un contagio. ¿Y cómo no van a tener miedo si están en la primera línea, como tú lo dices? Lo menos que merecen es el trato digno de darles los equipos y no solamente al médico y a la enfermera, al que hace la limpieza en el hospital, al recepcionista del hospital. Estamos hablando de focos de contagio y no existe excusa para darles bolsas de basura. Estás metiendo profesionales con vocación de cuidar enfermos en bolsas de basura. No encuentro la justificación para ese maltrato a nuestras enfermeras, a nuestros médicos. A ese ritmo, con ese ratio, te vas a quedar sin recurso humano. Se van a acabar a todos los encargados de medicina. Dice un amigo televidente, hay personal médico al que le han comunicado que lleven su propio equipo de protección porque no cuentan con existencias de los mismos. Los están mandando a la guerra, dice el caballero. ¿Su opinión? Bueno, es la prioridad número uno. Es la principal responsabilidad que debía prever, planificar, ejecutar el Ministerio de Salud. Aplazados, notablemente aplazados. Si me quieren echar la culpa a mí, yo les he dado todas las herramientas. ¿A quién le van a echar la culpa? De su incapacidad para ejecutar algo tan elemental. Es la principal dotar al recurso humano de las herramientas para hacerle frente a la situación. ¿A quién le van a echar la culpa? La excusa es, nadie estaba preparado. Y a qué velocidad están preparándose. Veo más preocupación por ingresar a las casas y por poner más retenes y por mandarle a pegar a la población que por dotar a los médicos y a las enfermeras de los equipos de protección personal biométricos que necesitan y merecen. Se van a quedar sin personalidad. Se van a quedar, perdón, sin recurso humano para hacerle frente a esta pandemia y no le van a poder atribuir a nadie el juramento hipocrático. No se lo van a poder exigir si los están mandando al matadero, a centros de contagio, a campos de concentración. Y si a alguien le parece exagerada mi expresión, apresónese de lejitos a estos lugares. Vea las redes sociales de los que están denunciando. Gente que votó por ellos está ahora verdaderamente asqueada de cómo los maltratan. Ricardo, también conversar contigo, voy a dejar esto a un lado, particularmente porque quiero abordar varios temas y uno de estos es el tema económico que vive hoy por hoy nuestro país. ¿Qué se discutió el día domingo en la Asamblea Legislativa? Porque se dieron cuatro días. ¿Por qué cuatro días se está solicitando la ampliación o se va a solicitar la ampliación? Entiendo y se va a conocer en el Pleno este próximo jueves. ¿Cuál es la posición del Partido Arena con relación a una ampliación nuevamente? Hay posiciones muy claras de otros partidos en decir, mire, la ley de salud que regula en torno al tema de la cuarentena es suficiente para que el Ejecutivo pueda salir adelante sin necesidad de que órganos exógenos puedan violar la ley o transgredir, como lo ha dicho en alguna medida el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, este tipo de derechos. ¿Tu opinión? A título personal, yo coincido plenamente con esa afirmación. La ley de emergencia es suficiente para que el gobierno pueda echar mano. Fíjate que permite la compra directa de insumos, que es lo que te digo, que es lo primordial. Dotar al personal de los equipos necesarios, comprar los equipos médicos, dotar a las instalaciones de lo que haga falta sin pasar por la CAP. Esa es la prioridad y lo contempla la ley de emergencia. Todo lo demás, darle bazooka, granadas, macanas a la autoridad no me parece prioritario y parece que ahí está el énfasis de lo que exige el presidente de la República. Lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en Al Punto con Sergio Méndez. El día jueves nos estuvo acompañando la licenciada Julia Evelyn Martínez. Con ella estuvimos analizando todo lo que está sucediendo en nuestro país y particularmente porque el presidente de la República dijo categóricamente que no iba a acatar la resolución de la sala de lo constitucional que por segunda ocasión le instruía a que dejara en libertad a todas las personas privadas de libertad que ha trasladado a diferentes centros de resguardo. Muchos de ellos con 37 días en cautiverio sin haberle realizado una prueba. Otros se las han realizado y simple y sencillamente no han obtenido una respuesta. Adicionalmente los casos positivos de coronavirus ya empezaron a salir de aquellas personas que llegaron a traer los 300 dólares en un tumulto de gente sin precedente con una organización altamente cuestionada. Entre otros temas, esto fue lo que nos dijo la destacada economista. Lo más invignante de la situación es que se atreva alguien a decir que esto es un montaje, de que los médicos, que las enfermeras, que todo el personal de salud que sale todos los días a arriesgar no solo su vida sino que la vida de su familia porque también se corre el riesgo de contagio a la familia por exponerse a estas situaciones sin las debidas medidas y el equipo de seguridad todavía tengan la desfachatez de descalificarlos y de señalarles como que están exagerando o que están montando estas situaciones y sobre todo que se les esté amenazando porque esta es la realidad, Sergio. Se les está amenazando para que no emitan opiniones, para que no divulguen información, para que no protesten y la amenaza es una amenaza real para los estudiantes sobre todo el personal de estudiantes que están en el internado o que están en año social, pues es que corren el riesgo de que no se les apruebe sus estudios y que puedan ver fallida su proceso de graduación, su carrera. Y para los que ya tienen sus títulos, que ya tienen su sellos, su autorización para ejercer, se les está amenazando que primero si no se presentan, si se mantienen con la boca callada y no critican y no protestan, entonces ahí se les va a mantener la autorización para el ejercicio de la profesión. Y si quisiera hacer un comentario sobre su comportamiento durante, digamos, esa solicitud de información proveniente de la prensa nacional y extranjera. Yo creo que el ministro no ha entendido cuál es su función. El ministro de Salud no es una celebridad nacional, es decir, no es un famoso. Y por tanto, la prensa que le está exigiendo información no son paparazzis, que lo que quieren es saber cómo va vestido, de dónde viene, para qué. Es decir, él está actuando como si fuera un Kardashian, de esas celebridades que se le huyen a los paparazzis y que tratan de que no les tomen fotos, de no responder, porque como ellos son muy famosos, no, señor ministro, usted no es una celebridad, usted es un servidor público y como servidor público tiene que responder a las preguntas, le gusten o no le gusten las preguntas, de los medios de comunicación, y no solo lo que le pregunten la telecorporación salvadoreña, sino también lo que le pregunten inclusive los representantes de las radios comunitarias como la red de armas. Tenemos el video del ministro de Salud el día de ayer donde no fluye la información según algunos miembros de medios de comunicación y trataron precisamente de obtener respuestas de cuántos casos, de cómo se está tratando, de cuáles son los lugares de resguardo, de las quejas que se están poniendo por parte de estas personas, de la alimentación, de los nosocomios que no tienen las condiciones hoy por hoy para poder atender este tema. Aguánteme un ratito, tengo una llamada telefónica, quiero dar paso también al pueblo salvadoreño, luego vamos a compartir este video. Muy buenos días, El Salvador, ¿de dónde nos llama? Muy buenos días, llamo de Santa Ana. Santa Ana, un placer, coméntenos. Fíjese que desde el día de anoche quería exponer la situación de nosotros los internos de Santa Ana, los médicos internos que estamos en el San Juan de Dios. ¿Cómo no? Fíjese que el gobierno hace al final un montaje, lo que dijo el ciudadano ayer, que era un montaje lo de los hospitales. Montaje es el que el gobierno está haciendo, donde a nosotros nos deja sin insumos. Y dice de que tiene insumos en el estado, pero en realidad a nosotros no nos han dado nada. Hay casos sospechosos. Se refiere a la fotografía, póngamela por favor, producción, donde aparecen con bolsas plásticas de basura los médicos. Y un caballero habló ayer en la noche diciendo de que esa fotografía era montaje. Luego pasamos el video. ¿A eso se está refiriendo? Ajá. ¿Usted es interno? Nosotros acá en Santa Ana no hemos recibido ningún apoyo, más que una mascarilla que es de tela, por la cual nos están haciendo firmar. Y nosotros tenemos que tener el cuidado de ella. Ya hay casos sospechosos en el hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Y ahí las, como los jefes, no han dicho nada. ¿Cuál es la condición? Usted que está dentro de todo este aparataje médico, ¿cuál es la condición? Y tiene contacto, por supuesto, con médicos a nivel nacional. ¿Cuál es la situación de este tema? Porque tengo, de hecho, por favor, la noticia de la prensa gráfica del día de ayer, donde les han prohibido dar declaraciones a todos los médicos a nivel nacional. De hecho, yo porque pertenezco quizás a la universidad nacional, pero de universidades privadas, acá en Santa Ana, hay una universidad que les ha entregado insumos a su personal, a sus médicos internos. En cambio, nosotros no tenemos el respaldo de nadie, al igual que la autónoma, la UNASA, tampoco ha respaldado a sus estudiantes. Y tenemos la opresión de expresarnos y que nos borren todas las publicaciones, que manden a llamar a las direcciones. ¿Eso les han manifestado puntualmente? Sí, sí, es puntual. De hecho, la universidad autónoma hasta borró publicaciones de sus estudiantes. Ok, ¿cuál es la situación a nivel nacional? Usted que tiene contacto con otros médicos, ¿hay varios galenos que han salido positivos con esta pandemia, con esta enfermedad? Sí, sí que al final, la verdad, creo que como personas, cuando se busca hacer esto de la carrera, busca uno ayudar, pero es difícil ayudar cuando no hay un apoyo, no hay un respaldo, todo se maneja con hermetismo. Creo que esto es tiempo de unirnos y no de estar generando este mal ambiente en el trabajo. Ok, caballero, muchísimas gracias. Su denuncia, pues, está trasladada a nivel nacional y con las autoridades. Muchísimas gracias. Le agradezco su participación y que nos tome cuenta. De la conciencia, porque si es cierto, uno está ejerciendo como médico, pero ellos deberían de ejercer también en una política buena. Le agradezco, muy amable. Gracias. Bendiciones, le agradezco. Vamos con el video, con audio, por favor, donde se intentó abordar al ministro del Ramo el día de ayer para obtener respuestas de realmente cuál es el verdadero número de los casos que se tienen así como también por supuesto como se están implementando los protocolos para conocer los protocolos para conocer los planes, para conocer la inversión, porque a los médicos no se le están dando los suministros, eso fue parte de lo que la prensa pudo en esos breves momentos de abordar al ministro para obtener más respuestas porque hasta este momento hay un gran hermetismo como decía el caballero, póngame audio producción por favor, acá se los dejo ministro como están tratando los casos pero que están con coronavirus, listo voy a regresar acá hablamos con el caballero que intervenía anteriormente con relación a lo que está sucediendo en el país presentamos el día de ayer un video donde los galenos están con bolsas de basura tanto en sus pies como en su cuerpo y en su cabeza muchos de ellos se han quejado porque han recibido memorándum diciendo de que no hay en la zona oriental ningún tipo de elementos y que ellos los consigan y es complicado hay varios galenos que han hablado acá constantemente todo el día acá tenemos esta precisamente es el video como ustedes pueden ver que se están en su indumentaria tratándose de proteger con lo que haya en esos hospitales donde tradicionalmente también hay otro tipo de denuncia como que se va que va a pasar en el médico quirúrgico por ejemplo con aquellas personas que ya tienen enfermedades crónicas van a ser desplazados como insuficiencia renal como personas con diabetes como personas que están en una etapa bien bien complicada personas con enfermedades terminales que va a suceder con esas y se están desplazando para dar paso a personas que hoy por hoy están presentando cuadros clínicos de positivos del coronavirus porque recordemos que primero se inició con el saldaña luego se trataron se trasladaron a la matepec y posteriormente al hospital nacional de la mujer ahora marisabel rodríguez hay varios elementos que ciertamente han manifestado su inconformidad sobre este tema el día viernes nos estuvieron acompañando dos diputadas del partido fm ln rina araujo y también yansi urbina con ellas estuvimos conversando sobre la evaluación de lo que se aprobó en la asamblea legislativa el pasado día jueves de primera mano ya que el fmln acompañó con sus votos luego que el presidente ya amenazara nuevamente como ya es costumbre de vetar lo que estaban aprobando porque no estaba de acuerdo en imponer multas a aquellas personas que salieran de su hogar tal y como la legislación vigente y aplicable de la materia lo establece y la sala de lo constitucional le ha ordenado y es que organismos internacionales han básicamente ubicado al presidente bukele como un dictador de hecho hay un grupo de congresistas de los cuales dentro de los estados unidos de norteamérica señalaron al presidente bukele de que debe respetar tanto al órgano judicial como al órgano legislativa y es que no es primera vez el 9 de febrero trató de darle un golpe de estado a los diputados de la asamblea legislativa ahora le advierten que se abstenga de seguir a cabo con lo cometido y con las acciones de dictador de esa misma forma le preguntamos a las diputadas del FMLN ante la detención también del alcalde de Panchimalco y esto fue lo que nos dijeron a continuación se lo presentamos en el punto con Sergio Méndez nos acompañaron las diputadas del FMLN Yance Urbina y Regina Araujo la diputada del FMLN Yance Urbina habló acerca de la aprobación de los cuerpos de ley el día de ayer Sergio hemos tenido una jornada muy intensa en la asamblea legislativa y se aprobaron dos importantes cuerpos de ley uno es la prórroga a la ley de emergencia que es el documento la ley original que fue aprobada en la asamblea legislativa hace varias semanas y que tiene una continuidad usted había tenido una prórroga de cuatro días y se aprobó hoy por 15 días y al mismo tiempo ayer mismo se aprueba una ley especial para la protección de los derechos de los ciudadanos ciudadanas de los derechos humanos en medio de en el marco de la emergencia este otro cuerpo de ley es el que recoge completamente diría yo la todas las disposiciones que en sentencia ha ido emitiendo la sala de lo constitucional a través del cual mandata la asamblea legislativa que legisle para la protección de los ciudadanos las ciudadanas además rina arraujo manifestó como es que el presidente generó según ella una infamación por medio de redes sociales mira yo creo que el manejo que el presidente está dándole a través de su red de twitter a todo lo que se hace de una manera a veces bastante intespectiva como lo que ocasiona lo que he puesto ahí que nosotros hemos salido a la tarde de la madrugada de la asamblea y no por un madrugón sino porque quisimos ser lo suficientemente responsables como legisladores y darle al país la ley y estábamos haciendo un decreto en donde nosotros la ley nos obliga a legislar sobre algunos puntos que a través del ejecutivo se han violentado y entonces básicamente no es ninguna contudernio con ningún partido político nosotros como diputados la constitución nos obliga a dar respuesta a lo que la sala de lo constitucional nos exige o entramos en desacato eso es importante decirlo entonces básicamente el el decreto que se emitió fue justamente abordando cada uno de los temas que la sala nos obliga a que nosotros le dictaminemos y esto va en concordancia de todos los atropellos que se dieron en el marco de la ley de excepción de derechos constitucionales y que por supuesto hubo un abuso de autoridad como el caso del joven de allá de Sonsonate donde tuvo un disparo la persona que fue cargando en su cuello por más de cuatro cuadras una bicicleta y otros más de sin fin de atropellos que tuvimos a través de la autoridad y sobre todo a través de la fuerza armada policía nacional civil y con eso nosotros estamos resguardando la dignificación de los derechos humanos de los salvadoreños y triste porque si tú te fijas él tenía seis horas él está jugando a me apresuro antes para ganarle yo la batalla entonces es una forma de llevar esta pandemia de una forma tan diría una pregunta sobre eso porque usted acaba de mencionar algo tuvimos a varios legisladores esta semana y es interesante lo que usted acaba de decir porque de pronto yo me apresuro porque quiero las palmas para mí pero si hay algo bueno que yo no lo he propuesto entonces no lo veto y luego digo que no se va a aprobar esto va de la mano con la otra posición y yo quiero preguntárselo porque de pronto para que el pueblo pueda entender en palabras bien sencillas me trasladan gente para ir a traer 300 dólares es el FMLN Jarena de pronto la pandemia se está extendiendo no fue mi culpa sino que no me dan el dinero que necesito Guatemala está haciendo un trabajo extraordinario sí pero yo quiero más para un hospital se fueron a traer los 300 dólares el pueblo es el malo no yo los partidos son los malos no yo todo el mundo es malo menos yo o sea eso usted lo acaba de mencionar coméntemelo sí lo que pasa es que en términos generales la estrategia que ha llevado el gobierno central ha sido una estrategia que ha sido sacada de la manga de la camisa prueba de ello ahorita es que nosotros tenemos cuatro hospitales ahorita donde se está dándole el manejo al proceso de COVID y está viendo el día de ayer un niño fallecido en el hospital Blum donde nosotros sabemos de que no había un plan de trabajo o de seguimiento o un protocolo de hecho diputada han llevado a más de 40 personas del Blum ya a resguardos porque tienen indicios de contaminación de los galenos y que una de las cosas que tú estabas diciendo y que hay que retomar es el hecho de culpar a alguien sobre la ineficiencia de lo que yo hago porque en este caso inclusive hemos visto declaraciones de hecho un video que sacó publicado Gobernación al cual yo le di un rotundo rechazo porque saca al médico atendiendo al paciente y cuando el médico va a tocar a otro él es el que contamina o sea al final salimos siendo inclusive los que están manejando la pandemia en la primera línea salen siendo los culpables de las estrategias entonces nosotros como legisladores lo que hemos hecho el día de ayer es por supuesto asumir lo que nos corresponde y lo que nos mandata como constitución hacer una ley ustedes le aprobaron al presidente Bukele en este presupuesto que presentó el año pasado alrededor de 19 millones de dólares en publicidad y fue criticado al organismo de inteligencia de estado diputada ¿por qué el presidente no toma dinero de la publicidad? ¿por qué no toma dinero del organismo de inteligencia de estado que se le está cuestionando que está realizando intervenciones telefónicas al margen de la ley? ¿por qué no agarra esa plata? y más aún sabiendo que esta pandemia venía ¿por qué le dio un presupuesto tan bajo al sector de salud? su opinión bueno la verdad es que el área de salud para el presidente no fue una prioridad nosotros lo veníamos pero esta pandemia venía desde el año pasado nosotros veníamos inclusive en tu set estuve yo hablando de esto de lo que significaba que inclusive venía una reducción de personal de salud ahora el día de ayer en uno de los tantos decretos que se pasó a Hacienda fue el hecho de pasarle de la área de educación 8 millones para el pago de un mes de planillas de salario de las personas de ANDA y con esto nosotros le decíamos a ellos ¿por qué vamos a sacrificar al ministerio de educación que es una cartera que tiene sumamente pocos limitados recursos? lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en Al Punto con Sergio Méndez y bueno esto fue el recorrido de la entrevista al punto con Sergio Méndez de 6 y 38 de la mañana los esperamos todos los días señores la próxima semana tendremos invitados de primer nivel que usted no se puede perder donde estaremos conversando sobre los temas de coyuntura de actualidad soy Sergio Méndez así están las cosas hoy por hoy en nuestro país si le gustó el resumen de las entrevistas coméntelo el resto de su vida será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos que el Señor nos bendiga a todos y una vez más